Nicolás Maduro Moros Lo acompaña la primera dama, con patrín de la República Bolivariana de Venezuela, Silvia Flores Así como también el ciudadano gobernador de nuestro estado bolivariano, nuestro estado de la Esparta El general Carlos José Mala Figueroa Acompañado de la primera combatiente de nuestro estado de la Esparta La señora Lina Villas Figueroa Así como también el ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio Álvarez Así como también el ministro del Poder Popular para el Turismo, el señor Andrés Izarra Y su señora esposa, Isabel Izarra Así como también el señor Roqueño Polanco, embajador de la República de Cuba También lo acompaña el ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia Y el ministro Alexis Rodríguez, también flanquea a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros Gracias, por ver el video ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!